Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Mr. Roque, usted debe tener conciencia de la fuerza política y la influencia de la comunidad cubana en la Florida. El voto de los exiliados es no solo elegir a concejales, sino a gobernadores y representantes estaduales y federales de todo tipo. Ningún presidente norteamericano, ya sea demócrata o republicano, llegara a la Casa Blanca sin antes someterse al beso de manos de los líderes y jefes de la mafia en la Florida. Eso lo sabemos. Cada cuatro años un comité de acción política formado por la élite de la mafia aquí en la Florida se encarga de recaudar dinero para financiar la campaña electoral de unos 400 candidatos a representantes y senadores. Sí. Con cifras considerables que superar los 10 millones de dólares. Pero en este caso se trata de drogas y no se puede ser moroso en esto. Roque, el señor Barbeito tiene razón. Hay que actuar inteligentemente con esta gente y cogerlo, como se dice, con las manos en la masa, para que no puedan tener la menor posibilidad. Si ellos están en tráfico de drogas, caer todos y ser procesados, de eso podrán estar seguros. Entonces, ¿qué tiempo necesita usted, agente, para poder investigar a fondo esto? Unas dos o tres semanas. Al cabo de ese tiempo, volvernos a ver a Imi, tenerle esas respuestas. Nosotros buscar la forma de proceder sin que usted sea perjudicado, Mr. René. Toma. Esto es para ti, Anita. ¿Para mí? ¿Y qué es? ¿Una sorpresa? Es un pequeño envoltorio de nylon de hermosos colores. Anita lo desenvuelve con manos sávidas y aparece una cajita plateada. Acciona el cierre y esta se abre. Un anillo de compromiso. ¡Qué bonito, Roque! Es para que veas lo que significas para mí, Ana Margarita. Ese anillo es la prueba de mi amor hacia ti. Solo falta decidir la fecha de la boda para que te conviertas en mi esposa. ¡Ay, Roque, mi amor! Anita, con el anillo en una de las manos, se abraza a Roque y busca sus labios, donde deposita un largo y apasionado beso. Luego se separa de él y lo mira profundamente a los ojos. Solo tienes que escoger la fecha del casamiento, Roque. Estaré orgullosa de ser tu esposa. Te quiero mucho, mi amor. Mucho. Hay sinceridad en sus palabras, en sus gestos, en el brillo de su mirada. Roque lo advierte y sonríe complacido. La toma por una mano y la lleva hasta uno de los balances que hay en la elegante salita de la casa de Ana Margarita. Le hace un gesto para que se siente y él se acuclilla ante ella. Le toma ambas manos y se las besa amorosamente. Hecho esto, busca sus ojos. Pase lo que pase. Siempre te voy a querer mucho, Anita. Mucho. Se incorpora y se sienta al lado de ella en el otro balance. Por varios segundos mira al piso y es como si meditara. Ella estira un brazo y le acaricia el pelo. ¿Qué te pasa? Desde hace varios días te noto preocupado. ¿Sucede algo? No, no. No, son problemas de trabajo. Bueno, pero si me hablas de casamiento y de amor sincero, ¿no crees que debemos saber cada uno los problemas del otro? Sí, claro, es verdad, pero es que no quiero preocuparte. ¿Y tan serio es el asunto? Bastante serio. Pero bueno, no me atañe a mí en lo más mínimo. Se trata de un amigo. Un amigo cubano igual que yo que vino a este país buscando mejorías económicas. Nada, le tengo aprecio y no quiero que vaya a tener problemas. Pero háblame de eso, Roque. Tal vez pueda ayudar. No, no, no puede, Anita. Ya quien puede hacerlo está en función de eso. Mira, es un asunto de drogas. Sin querer se vio envuelto en eso, pero... Él está renuente a verse inmiscuido en un negocio así. Pero bien, olvida eso. Como te digo, hay alguien trabajando en esto. Y espero que todo salga bien. Ahora bien, vamos conmigo. Te invito a almorzar a uno de los mejores restaurantes de la Florida. Vamos a sentarnos aquí, Irmita, sobre este muro. ¿Estás cansado? Bueno. Es que ya no tengo 20 años, mija. Tengo 25. Mira, hablando en serio, mi nietecita. Ya estoy bastante viejo para estos largos paseos contigo. La sangre joven bulle dentro de ti, mija. En estos momentos no te cansas por nada. Pero yo, en cambio, siento las piernas cansadas y... ...hasta me duelen cuando camino demasiado. Ambos toman asiento sobre el muro de cemento... ...que se levanta en la esquina de la calle... ...cerca de un viejo almacén. La niña mira al abuelo... ...que en estos momentos se pasa el pañuelo por la cara. Abuelo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pregunta es esa? ¿Tú no extrañas a mi papá? La pregunta sorprende a Candio. Por varios segundos medita la respuesta. Claro que lo extraño a mi niña, claro. René es mi hijo. Yo lo quiero mucho. ¿Y tú no estás bravo porque él se haya ido? No, no, no. Entonces, tú no lo crees un traidor, ¿verdad? ¿Por qué sigues obsesionada con eso, eh? Porque en la escuela me lo dicen los demás niños. Pero yo no les hago caso. Porque mi mamá me dijo que eso es envidia. Porque mi padre es bueno. Claro que sí, Irmita, claro que sí. Hazle caso a tu madre. Yo más que nadie sabe quién es tu padre. Sí. Te aseguro que un día volverá por ahí cargado de gloria. Y callará a esa gente que hoy hablan de él. René es un héroe. Mi niña, un héroe. El corazón me lo dice. Actuaron como René Misael Montano, Roque Manuel Hernández, Anita Misleni Sánchez, Oscar Jorge Echemendía, Cándido Manolo Ramos, Irmita, María del Rosario Muñoz, Alejandro Raúl Muro Muñoz, Grabación, Holguita Hidalgo, Musicalización y sonidos, Jailer Cañizares, Efectos de estudio, Michel de la Paz, narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar. Si alejanos amigos, si en tribunas de ideas, si a la hora más pura, si llegado el momento. Tú eres mi mano.